Novena a María Auxiliadora Ofrece esta novena por tus necesidades e intenciones. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Oh, María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso, olvidando mi ingratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad. Vengo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que deseo, si no es contraria a la voluntad de Dios. No me desampares, Padre mía. Robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad. Así sea. Quinto día. Oración para pedir la caridad. Oh, María Auxiliadora, gloriosa Madre de Dios, por aquella unión que tu alma santísima tuvo con el Señor desde el primer instante de tu inmaculada concepción, ah, concédeme la gracia que te pido y haz que yo empiece a lo menos desde este instante a amar de veras a Jesús con amor generoso, puro y constante. Y por aquel solemne mandato que Jesús nos dio de amarnos, alcánzame una sincera caridad para con mi prójimo, tanto que me interese prácticamente por su bien y sea fácil en perdonarle, excusarle y también de prevenirle en sus necesidades del alma y del cuerpo, para hacerme siempre más digno de ti. Auxiliadoras de los cristianos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final, Dios te salve, reina, madre de misericordia y auxilio de los cristianos, pobre hijo de Eva, a quien me dirigiré en este valle de llanto, sino a ti, que eres vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti se eleva mi grito, a ti clamamos, a tus pies, deposito el peso de mis afanes, a ti suspiramos, ea pues, señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada, inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto, oh madre, hoy más que nunca, necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio, ah, vuelve hacia mí, esos ojos tan misericordiosos, y quedaré contento, es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa, oh clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena, oh piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce, oh dulce Virgen María, no mires mis culpas y pecados, y acuérdate solo de tu bondad, muéstrate que eres madre, yo me abandono y entrego a ti, como un niño se abandona, confiado en los brazos de su madre, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias.